Le he contado que yo soy una bestia sexual. Y no quiero risitas ni choteos. Es que Tete sabía porque había visto un tutorial en YouTube. Es que hay de todo en YouTube. Hay un tutorial en YouTube. ¿Cómo tener relaciones sexuales la primera vez? Y éramos dos palomitos indefensos. Y Tete tomó la iniciativa. Y bueno, es que Tete siempre ha sido una mujer muy preparada, ¿sabes? Pero, don José, yo estuve a punto de cometer una locura esta semana, don José. ¿Qué pasó, Armando? Estuve a punto de pedirle el divorcio a Tete. ¡No! ¡Eso no, eso no! Me cegué. Me cegué, pero es que a veces las situaciones... Me puse como una bestia con ella por primera vez. Y le dije, María Teresa, esto se terminó. ¡Juro! Pero todo fue... Don José, a veces las apariencias engañan. Y una situación te puede llevar a pensar otra cosa que no es en realidad lo que está sucediendo. Y, y, y... Pues es que yo quisiera que ella le explicara mejor porque yo... ¿Quién es ella? Mi Tete, que está aquí. La trajo. Ella está aquí para explicar y compartir esta enseñanza con todas las parejas. Ahí está mi preciosa, Tete. ¡Que pase, Tete! ¡Ay, Tete! ¡Ay, Tete! ¡Ay, Tete! ¡Cómo se pone, Tete! ¡Ay, ella se pone! ¡Cómo se pone! ¡Balita fue en el frío! ¡Ay, Tete! ¡Cómo se pone, Tete! ¡Esta es la rubia peligrosa de Univista TV! ¡Ay, Tete! ¡Cómo se pone, Tete! ¡Esa muchacha! ¡Lo que quiere es que te ve! ¡Ay, Tete! ¡Cómo se pone, Tete! ¡Ay, Tete! ¡Cómo se pone, Tete! ¡Ah, pero qué rica está la cosa! ¡Pero qué buena está! ¡Eh! ¡Ay, Tete! ¡Cómo se pone, Tete! ¡Venga, Tete! ¡Con una manita para arriba! ¡Y tra, 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 tra! ¡Ay, Tete! ¡Como se pone, Tete! ¡Ay, nada más! ¡Para que el mundo dulce! ¡Ay, llegó, Tete! ¡Ay, nada más! ¡Ay, Tete! ¡Como se pone, Tete! ¡Otra vez! ¿Por qué la miras así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la miras así? ¿Por qué? Es lo que quiero saber. ¿Por qué la miras? Esa que tú estás viendo ahí es mi esposa. Esa que estás viendo ahí es mi mujer. Y si no te ha saludado es porque tú no estabas, el tiempo cuando estábamos ahora ahí. Y ella te va a saludar. Vente, dale un beso. ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Oye! ¡Armando! ¡Sí! ¡Armando! ¡Armando! ¡No! Y para que vea que yo no soy celoso se lo puedo. ¡Vamos comerciales! ¡Vamos comerciales! ¡Vamos comerciales! ¡Vamos comerciales! ¡No, Nini, ya!